Hemos llegado ya a los cuartos de final del torneo de primavera, y el equipo protagonista Karasuno de la prefectura de Miyagi está por enfrentar a un nuevo oponente, el representante de la prefectura de Nagano, la preparatoria Kamomedai. Este equipo es conocido por poseer el mejor bloqueo a nivel nacional, esto gracias a la enorme altura de la mayoría de sus jugadores, siendo su jugador más alto, su bloqueador central Hakubagao, midiendo poco más de 2 metros. Pero sin duda, el jugador más problemático de este equipo es Hoshiumi Kurai, o como mayormente es conocido, el pequeño gigante. El es un izquierdo cuyo arsenal de ataques tiene diversos patrones, e incluso sus saques son muy intensos, sin embargo, nada de esto asusta al Karasuno, es más, actualmente están muy motivados porque su equipo ha conseguido llegar a los mejores 8 de todo el país, pero lo más emocionante de todo, es que si ganan este partido, podrán jugar en la cancha central, un escenario donde solo aquellos que aspiran a convertirse en los mejores de Japón, pueden estar. Los jugadores ya están preparados, y el partido que definirá al verdadero nuevo pequeño gigante, está a punto de comenzar. El partido inicia con el saque de Suwa, el capitán del Kamomedai, y también su colocador. Daichi, el capitán del Karasuno, recibe el saque, pero la bola queda algo corta, afortunadamente, Kageyama, el colocador del Karasuno, no es un jugador cualquiera. Este sin dudarlo, coloca un pase rápido a Hinata, y así se quedan con el primer punto. Saque para el Karasuno, sirve Kageyama. Nosawa, el lateral del Kamomedai, logra recibirlo. Suwa coloca para Hoshiumi, este remata por encima del bloqueo del Karasuno, y consigue el empate, marcador 1 a 1 iguales. Saque para el Kamomedai, sirve Hoshiumi. Este realiza un saque con salto, pero el balón rebota en la red. Kageyama intenta engañar a los bloqueadores del Kamomedai, usando a Hinata como señuelo, y enviando el balón hacia Tanaka. Pero este es bloqueado en seco por Hirugami, el inamovible. Este está muy confiado con su juego, y no planea dejar que el dúo raro del Karasuno haga lo que quiera. Un inicio difícil para nuestros protagonistas. Marcador 2 a 1 favor Kamomedai. Hoshiumi continúa con su segundo saque, recepción limpia para el Karasuno. El equipo se mezcla en un ataque sincronizado, y el balón es enviado nuevamente a Tanaka. Pero esta vez, el balón reventaría desde la derecha, y así, poniendo el empate, marcador 2 a 2. El partido continúa, y los saques flotantes de Hirugami causan estragos en la formación ofensiva del Karasuno. Kageyama lanza un ataque rápido a Hinata directo por el centro. Pero la defensa del Kamomedai poco a poco comienza a acostumbrarse al ritmo del colocador. Y aunque logran tocar el remate, igual termina en punto para el Karasuno. El partido apenas comienza, y los bloqueadores de Kamomedai no piensan permitir más puntos. Sake para el Karasuno. Sirve Hinata. Gao, el bloqueador central de 2 metros, lo recibe. Y el armador intenta un ataque rápido por el centro, pero el remate rebota en el bloqueo de Tsukishima. Balón libre para el Karasuno. El balón es enviado al as del equipo, a Sagi. Y este consigue romper el empate. Esta vez el balón va para Gao, este logra anotar y consigue el empate. Pero afortunadamente, Nozawa manda el saque hacia afuera. Marcador 6 a 5 favor Karasuno. Asagi realiza un poderoso saque. Recepción limpia del Kamomedai. El balón va para Hoshiumi, pero este es detenido por el bloqueo de 3 personas del Karasuno. El marcador sube a 7 a 5. Este punto afectó a Hoshiumi, y este comienza a retar al eje de la defensa del Karasuno, Tsukishima. Asagi hace su segundo saque. Una recepción difícil para Gao. La formación del Kamomedai se divide. El pase es enviado nuevamente a Hoshiumi, pero no planea volver a ser bloqueado. Así que remata hacia la punta de los dedos de sus bloqueadores, y consigue el punto para su equipo. Ambos equipos realizan jugadas poderosas. Ninguno piensa ceder este set. Karasuno sigue conservando la ventaja 9 a 8. Sake para Kamomedai. Sirve Hoshiumi. Su saque fue tan potente que el balón volvió inmediatamente a la cancha del Kamomedai. El libero Kanyashi lo recibe a duras penas, pero no pasa nada. Porque Hoshiumi hace una colocación alta para Gao, que logra el punto por encima del bloqueo y consigue una vez más el empate. Segundo saque para Hoshiumi. Esta vez logra un perfecto saque as y le da la remontada a su equipo. Marcador 10 a 9 favor Kamomedai. Después de un tiempo fuera pedido por su entrenador, Hoshiumi realiza su tercer saque. Este es recibido por Nishinoya, llevando el balón hacia otro rápido por el centro, e igualando el marcador una vez más. Sake para el Karasuno. Sirve Hinata. Nosawa lo recibe, el armador lo envía a su as Hoshiumi para un ataque trasero. Esto para evitar el bloqueo, pero Hinata está ahí para recibirlo. Sin embargo, Hoshiumi lo sabe. Así que remata hacia la dirección opuesta a la que tenía su cuerpo y logra el punto. Asahi logra un poderoso punto desde la izquierda e iguala el marcador 12 a 12. Pero no le será fácil anotar de nuevo, ya que la lectura del bloqueo grupal del Kamomedai es cada vez más peligrosa. Y el remate de Tsukishima es detenido. 14 a 12 favor Kamomedai. Kageyama está harto de que sus colocaciones sean bloqueadas. Así que se concentra más que nunca en anotar y logra acercarse en el marcador. Yamaguchi entra para realizar un saque flotante, pero tristemente este falla. Y le regala un punto al oponente. 19 a 17 favor Kamomedai. El partido continúa y el conjunto de bloqueos y saques del equipo rival comienzan a dejar atrás al Karasuno. Haciendo que Tanaka se apresure y cometa un error al intentar un tiro cruzado. Extendiendo la ventaja del Kamomedai 23 a 20. Entra Kinoshita para servir. Este logra que la formación rival se rompa. Pero aún así, Hoshiumi evade el bloqueo y logra otro punto, teniendo así el set point para Kamomedai. Karasuno intenta un desesperado ataque trasero con su as. Pero este sería bloqueado una vez más por Gao. Y este consigue el punto y set para su equipo. Cambio de canchas. Kamomedai gana el primer set. Parece que su as, Hoshiumi, está en su máximo rendimiento. Karasuno debe apresurarse y encontrar su ritmo en el partido. El segundo set está por iniciar. Pero algo ha cambiado. El Kamomedai ha modificado su rotación. Tal parece que en lugar de darle prioridad a la defensa, están fortificando su ofensiva. En este set, veremos todo el potencial de su pequeño as, Hoshiumi. Sin embargo, Karasuno también ha modificado ligeramente su formación. Haciendo casi exactamente lo opuesto al rival. Básicamente, están sacrificando su poder ofensivo para poder parar a Hoshiumi. El segundo set da inicio. Y Kageyama será el encargado de abrir con un poderoso saque. El cual va directo a Hoshiumi. Así que este no podrá rematar. Por lo que la colocación va dirigida hacia Gao. El balón es tocado por el bloqueo de Karasuno. Pero esto no bastaría. Ya que el balón saldría disparado fuera de la cancha. Rápidamente, el Karasuno haría un ataque sincronizado. Y el punto sería anotado por Tanaka. Saque para Karasuno. Sirve Tanaka Ryunosuke. Su saque logra descomponer la formación del rival. Pero Hoshiumi, una vez más, remata por encima del bloqueo y se adelanta en el marcador. El partido es intenso. Ningún equipo retrocede. Nishinoya logra recibir limpiamente el remate super alto de Hoshiumi. Y aquí es cuando veríamos el verdadero propósito de que Hinata estuviera al frente desde el principio. Ya que este usaría su especialidad. Un remate super amplio en donde usaría toda la cancha para lograr así un punto directo que no podría ser ni siquiera tocado por los bloqueadores. Marcador 4 a 3 favor Karasuno. Saque para Karasuno. Sirve su capitán Daichi. El Kamomedai no tiene mayor problema en recibir el tiro. Y rápidamente igualan el marcador. Sirve Hoshiumi. Nishinoya lo recibe una vez más. Y Hinata se prepara para otro super amplio. Sin embargo, Kageyama tomaría la ingeniosa decisión de hacer una volcada. Dejando sorprendidos a todos. Asahi revienta el saque. Pero Kanyashi, el libero de Kamomedai, lo recibe perfectamente. La jugada termina con un punto para Kamomedai. Marcador igualado 5 a 5. Una vez más, Hinata anota con su super amplio. Hasta ahora, el bloqueo rival no ha sido capaz de tocarlo. Ahora sirve Kageyama. Parece que el balón regresará al lado del Karasuno. Pero Suwa, el colocador, no va a permitirlo. Por lo que se ve obligado a alcanzar el balón que se veía perdido. Y la coloca para un Hoshiumi que venía desde atrás. Culminando el punto, golpeando a los dedos de Tsukishima una vez más. 9 a 9 iguales. Pareciera que en este set, los bloqueos han sido inútiles. Pero Tsukishima tiene un plan entre manos. Saca flotante de Suwa. Tanaka lo recibe, pero el balón se desvía. Kageyama lo levanta para Asahi. El remate choca con el bloqueo y afortunadamente cae fuera. Una vez más, el balón es de Asahi. Pero ahora sí, sería detenido por la lectura de bloqueo grupal del Kamomedai. El sake y bloqueo de este equipo, son la combinación perfecta. Ellos no permitirán que la formación de Karasuno pueda seguir usando a Hinata. Sake de Kamomedai. Sirve Hoshiumi en su segundo sake. El balón choca con la red y cae directo al suelo. Pero Kageyama reacciona y levanta el balón. Tanaka lo pasa a Sahi. Que lo golpea con el bloqueo, pero el Kamomedai sigue con la jugada. Y Gao hace su disparo desde la derecha. Pero Karasuno se las arregla para elevarla una vez más. Kageyama la pasa al centro. Y Hinata la golpea contra el suelo. Logrando atravesar el escudo de Kamomedai con su clásico ataque rápido. Marcador empatado, 11 a 11. Asahi estropea el sake y regala un punto. Ahora le toca servir a Hirugami. Su sake flotante es molesto. Y a la vez letal. Por lo que logra un sake as. La ventaja del Kamomedai se extiende. Pero Daichi, el capitán, relaja el ambiente. Diciéndole a Sahi que para nada tratará de animarlo. Por lo que debe hacer su trabajo ahora mismo. Segundo sake de Hirugami. A Sahi logra leerlo correctamente. Y el balón toca afuera. Punto para el Karasuno. Hinata logra igualar el marcador. Sin duda, los de primero de Karasuno son muy confiables. Los próximos dos años serán aterradores. Como Medai anota, sirve Hakubagao. Pero Tsukishima anota por el centro igual al marcador a 14. Ahora le toca servir a Kageyama. Pero una vez más, engaña a todos y cambia de un sake potente a uno flotante en el último instante. Anotando así un sake as y rompiendo el empate. Kageyama Tobio es sin dudas el jugador de primero más aterrador de todos. Segundo sake de Kageyama. Esta vez es una bola rápida. Hoshihumi logra elevarla y Nozawa lo remata en contra del bloqueo. Tanaka la sigue. Y Tsukishima la coloca para Asahi. Pero otra vez es bloqueado en seco por la abrumadora pared del Kamomedai. 15 a 15 otra vez iguales. Hasta ahora el partido más igualado que ha tenido Karasuno. De nuevo otro sincronizado. Esta vez el balón va para las Asahi. Pero nuevamente es detenido por el bloqueo de Hirugami el inamovible. Asahi cada vez está más decaído. Y las oportunidades del Karasuno poco a poco se están terminando. Así que piden un tiempo fuera. Aquí Daichi aprovecha para reconfortarlo. Y le dice que nadie puede anotar 100 tiros de 100. Nadie. Ni siquiera Bokuto o Ushiwaka. Y Sawamura le grita que deje de ser tan egocéntrico y deprimente. Gracias a esto Asahi entra en razón. Y concluye que sentirse el peor es solo una pérdida de tiempo. Y ahora está listo para volver a la cancha. Ahora sirve el jugador de primero de Kamomedai. Besho. Pero Asahi lo recibe. Y desde atrás Tanaka golpea la bola. A partir de aquí. Vemos un gran despliegue de remates y recepciones por parte de ambos equipos. Y como si fuese un flashback. Cuando pensábamos que Asahi iba a ser bloqueado otra vez. La deidad guardiana del Karasuno. Nishinoya. Hace su aparición. Cubriendo la espalda del as del equipo. Y empatando una vez más con un rápido por el centro. No hay nadie más confiable en la cancha. Cuando nuestro super libero está en ella. Cambio de jugadores. Sale Tsukishima Kei. Y entra Sugawara. Pero no sin antes calmar a sus compañeros como todo buen senpai lo haría. Forzó a Hoshiumi a recibir su saque haciendo que Gao remate. Pero gracias al bloqueo bandeja de Hinata. El balón se convierte en una bola libre. Kageyama la envía hacia su as. Ahora. En este preciso momento. Asahi debe librarse de la carga que conlleva ser el as. Y anotar. Cosa que por fin logra. Gracias a una finta. Al fin. Ha superado la muralla inamovible de Kamomedai. Karasuno finalmente logra superar su desesperada situación. Si ganan este set. Podrían tomar el control del partido. Sugawara vuelve a servir. Y fuerza a Hoshiumi a recibir nuevamente. Bola libre para el Karasuno. Asahi lo vuela lejos de los bloqueadores. Pero Nozawa logra mantenerlo en el aire. Y Kamomedai logra resistir. Ambos equipos continúan haciendo jugadas tanto ofensivas como defensivas de alto nivel. Y Asahi a lo lejos grita por la colocación. Y como si de un milagro se tratase. Logra deshacerse del bloqueo y brinda un rayo de esperanza a su equipo. Marcador. 19 a 17. Favor Karasuno. La preparatoria Kamomedai se toma un tiempo fuera. Es el momento de las porras para Karasuno. Continúa el segundo set. Vuelve a servir Sugawara. Kanyashi lo vuelve a levantar. Hoshiumi burla nuevamente el bloqueo de Karasuno. Y consigue acercar a su equipo en el marcador. Karasuno continúa por delante. Ahora le toca servir al pequeño As Hoshiumi. Como si fuera magia. Consigue otro saque As. Y vuelve a empatar el partido. Segundo saque de Hoshiumi. Tanaka lo levanta. Hinata se acerca velozmente a la red. Yagiyama puede sentirlo. Y realizan una nueva técnica. Salto Boom a Minus Tempo. El colocador envía un pase perfecto. Y culmina con Hinata estrellando la bola en medio del bloqueo de Kamomedai. Esto ya es otro nivel. El dúo de primero del Karasuno está levantando miradas por todo el país. Y ahora un saque As de Asahi. Karasuno está encendido. Y amplía su ventaja con un marcador 22 a 20. Pero Kamomedai no quiere quedarse atrás. Y continúa atacando. Sin embargo Karasuno se las arregla para detenerlos. Y realizan otro amplio con Hinata. Para ponerse 3 puntos por delante. Asahi vuelve a servir. Cuando parecía que volvería a ser un saque As. Nosawa se lanza hacia adelante. Y consigue mantener la bola en juego. Gracias a esto Hoshiumi hace su labor como As. Y consigue reducir el marcador. Hirugami usa su saque flotante para realizar otros saque As. Y acercarse más al Karasuno. Marcador 23 a 22 favor Karasuno. Segundo saque de Hirugami. Esta vez Daichi logra elevar el balón. Y los demás se preparan para hacer un sincronizado. Hinata vuelve a acceder sus límites. Y salta por el centro. Superando la muralla de 2 metros. Y consiguiendo el punto del set para el Karasuno. Sin embargo. Gao no se achica por su situación. Y lleno de seguridad. Que la próxima vez. Lo detendrá. Karasuno quiere asegurar este set. Así que Yamaguchi. El saqueador por excelencia del equipo. Entra para servir. Tras realizar su saque flotante. Logra desestabilizar la ofensiva del Kamomedai. Pero no se olvidan de que todavía deben parar a Hoshiumi. Este se prepara a realizar su tiro a los dedos. Pero Tsukishima lleva estudiándolo durante todo el partido. Y se percata de lo que va a hacer. Y justo cuando todos pensaban que Hoshiumi haría el punto. Tsukishima esquiva a propósito el remate de Hoshiumi. El cual va a parar directo afuera de la cancha. Lo que significa que Karasuno se queda con el segundo set. Gracias a Tsukishima. Este equipo todavía tiene esperanzas. El tercer y último set está a punto de comenzar. El ganador avanzará a las semifinales. Y podrá jugar en la cancha central. Ninguno de los equipos ha cambiado su alineación. Ambos han mostrado ya todas sus cartas bajo la manga. Comenzamos con el gran sacador de Karasuno. Kageyama. Una vez más Nosawa logra elevar el tiro. El balón va corto. Pero no es momento de lamentos. El armador Suwa la levanta para Gao. Pero Karasuno desvía el remate. Tanaka lo mantiene en juego. Daichi dispara. Pero es bloqueado completamente. Primer punto para Kamomedai. El juego sigue. Ambos equipos van con todo. Tanto la defensa como el ataque son letales. Ninguno quiere reservarse nada. De repente ya está nuevamente empatado 5 a 5. Tanaka remata. Pero Suwa realiza la recepción. Así que Hoshiumi no tiene otra opción que colocar el balón. Y sin ninguna duda lo envía para Gao. Y consiguen ponerse por delante con un remate avasallador. Kamomedai logra adelantarse por dos puntos. Gracias al cruzado de Hoshiumi. Pero una vez más. Karasuno realiza su sincronizado. De pronto Tsukishima se ve acorralado por el bloqueo de Kamomedai. Astutamente intenta desviar el balón al borde de la cancha. Pero desafortunadamente lo manda hacia afuera. Y el Kamomedai extiende su ventaja aún más. Tercer saque para Gao. Tsukishima lo recibe a duras penas. Está a punto de alcanzar su límite. Tanaka logra el punto. Karasuno trata de acercarse. Pero Kamomedai continúa anotando. Una y otra vez. Marcador 11 a 8. Favor Kamomedai. Tsukishima es enviado al banquillo para guardar sus energías. Aunque sea un poco. Karasuno anota. Saque de Daichi. Hoshiumi lo levanta. Palón libre para Karasuno. El remate de Asahi rebota en el bloqueo. Pero Tanaka lo mantiene en el aire. Nishinoya la coloca para Asahi una vez más. Y esta vez logra atravesar el bloqueo. Pero a último momento. Hirugami logra levantar la bola. Y Hoshiumi termina este rally con otro de sus rectos. Kamomedai tiene el control del partido. Y han rotado hasta llegar a su mejor sacador. Hoshiumi. Nishinoya. El super libero de Karasuno. Recibe el saque. Kageyama intenta engañar a los bloqueadores. Haciéndoles creer que hará una volcada. Para en realidad. Hacer un super rápido con Hinata. Sin embargo. Hirugami el inamovible. No se traga la finta. Pero Daichi. El capitán intachable de Karasuno. Se niega a rendirse. Y mantiene la bola en juego. Gracias a su determinación. Los jugadores de Karasuno. Envían el balón al otro lado. Pero ahí Gao los estaba esperando. Listo para hundir la bola contra el suelo. Una vez más. Daichi demuestra sus agallas. Y como si fuera un milagro. Levante el remate de Gao. Balón libre para Karasuno. Hinata se prepara para un super amplio. Está decidido a notar. Porque ser pequeño tal vez sea una desventaja. Pero no hace que las cosas se vuelvan imposibles. Punto para Karasuno. Su fantasmagórico ataque rápido. Hace retumbar toda la cancha. Lograron retener a Hoshiumi. A un solo saque. La ventaja de Kamomedai. Desciende a solo dos puntos de diferencia. Sake para Sagi. El balón regresa inmediatamente sobre la red. Otro rápido del dúo de primero. Hinata Shoujo remata entre ambos bloqueadores. Ninguno pudo reaccionar a tiempo. Ser atacado por eso de la nada. Hace que sea aún más aterrador. La diferencia ahora es tan solo de un punto. Nosawa remata por la izquierda. Pero una vez más. Hinata está ahí para bloquearlo. Pero Tsugua. El capitán de Kamomedai. Lo mantiene en juego. Hoshiumi grita por Hirugami. Sorprenden a todos con un rápido. Hoshiumi ha aceptado sus propias debilidades. Y ha logrado perfeccionar todas sus virtudes. Eso justamente. Es lo que significa ser el pequeño gigante. Hirugami remata por el centro. Pero Nishinoya está ahí para recibirlo. Hinata comienza a tomar distancia. Se prepara para atacar. Un centímetro. Un milímetro. Un segundo más rápido hacia la cima. Hirugami está exhausto. No es capaz de mover ni un solo músculo. Pero la formación fue dividida. Los tres bloqueadores fueron engañados. Arremete con un cruzado. Y empata el partido. Señoras y señores. Este es Hinata Shoujo. El señuelo más poderoso de todos. Continuamos con otro saque del gran anotador Asahi. Hoshiumi ataca desde atrás. Pero aunque parecía que haría un poderoso remate. En el último segundo. Cambia una finta. Y logra otro punto para su equipo. Hoy algo es diferente en Hoshiumi. Hoy quiere derrotarlo a él. La estrella de Kamomedai está encendida. Sake de Hirugami. Una buena recepción de Daichi. Aquí viene otro rápido. Pero una vez más. Los bloqueadores son engañados por completo. Karasuno está logrando deshacerse completamente de la defensa de Kamomedai. Sake de Hinata. El balón choca con la red. Y la defensa de Kamomedai se ve forzada a devolver el balón. Esta acción fue tan rápida que ni siquiera la ofensiva del Karasuno pudo reagruparse. Así que Kageyama intenta una volcada. Pero el balón es empujado hacia abajo por el bloqueo de Kamomedai. Pero nuevamente, el capitán milagroso Daichi, por pura coincidencia, alcanza a tocar el balón con su pie. Regresando así el balón al lado de Kamomedai. El remate de Nozawa es desviado por el bloqueo de Tsukishima. Y antes de que el balón salga de la cancha, Hinata, en medio del aire, la toca. Tsukishima no puede más. Ha excedido su límite. Pero este jugador se niega a perder. Y con su 120% supera el bloqueo grupal de Kamomedai. Sin embargo, Hoshiyumi vuelve a salvar a su equipo. Y el gigante Gao golpea por encima del bloqueo de Tanaka. Pero como no podía ser de otra forma, Hinata también se niega a perder. Así que levanta el balón. Y directo desde atrás, lo pide nuevamente. Así, logrando romper el marcador. Karasuno por fin rebasa Kamomedai. Hinata Shoujo vuela en la cancha. Nadie lo puede creer. Este chico es un monstruo del voleibol. Marcador, 14 a 13, favor Karasuno. Parece que Karasuno será quien se lleve este partido. Cuando de pronto, Hinata se desploma en el suelo. Inmediatamente, el entrenador Ukai pide un tiempo fuera. Está ardiendo. Le ruega al entrenador que lo deje jugar. Que no está lastimado. Él todavía puede saltar. Takeda Sensei le dice que necesita ir a que le hagan un chequeo. Él sabe que esto no es lo que Hinata quiere oír. Pero debe hacerlo. El profesor no va a permitir que siga jugando en este partido. Tú sientes más alegría que los demás cuando juegas un partido. Porque no pudiste jugar en la secundaria. Y estoy seguro de que eso hace que todo sea aún más frustrante. Por eso, recuerda este sentimiento. Habrá momentos en tu vida en los que te sentirás de este modo. Habrá momentos en los que no puedas hacer nada. Cada vez que esto pase, presta atención y grábalo en tu mente. Dijiste que ibas a ganar la medalla de oro algún día. Y no solo una. Y ahora, sabes que hay muros que no puedes superar con esfuerzo imprudente. Cuando esos momentos lleguen, lo que necesitas es conocimiento, lógica y pensar. Hinata. Este preciso momento también es voleibol. Piensa cómo ganar. Tu cuerpo seguramente crecerá. Pero siempre serás pequeño. Tienes que entender que tendrás menos oportunidades que los demás. Y tienes que aferrarte a esas oportunidades para asegurarte de que no vayan a escapar de ti. Tú, de todas las personas, siempre debes estar en óptimas condiciones para que puedas estar al frente cuando tengas la oportunidad. Hinata quiebra en llanto. Sus compañeros lo animan. No hay duda de que será difícil sin él. Así que debe descansar para el siguiente partido. Kageyama le dice que esta vez él también ganó. Porque al final, él se quedó más tiempo en la cancha. Hinata se va del campo. Y a lo lejos, Hoshiumi le grita. Estaré esperando por ti. Hinata Shoujo. El partido debe continuar. El Karasuno va a darlo todo. Ninguno de los equipos dará marcha atrás. Pero el mundo real es cruel. El Karasuno es un equipo inexperto en cuanto a lo nacionales se refiere. Y sin Hinata, su ofensiva ha descendido muchísimo. El Kamomedai toma la delantera. Pero Karasuno no perderá sin darlo todo. Todos y cada uno de los jugadores en esa cancha están exhaustos. Pero la adrenalina y el calor del momento hacen que olviden el cansancio. Estamos frente a un verdadero partido. Una guerra de voluntades. Pero desgraciadamente para Karasuno, Tsukishima ya no puede más. Sus piernas ya no le responden. Estamos viendo un lado de Tsukishima que nunca antes habíamos visto. Desde fuera de la cancha, les grita desesperadamente que no dejen ninguna apertura. Y debe ser retirado de la cancha. Match point para Kamomedai. Todos los jugadores de Karasuno siguen peleando. Asahi explota el bloqueo y manda a volar el balón. Pero Nozawa está ahí para salvarlo. Hoshiumi con su último aliento hace su último remate. Y el partido ha concluido. El Kamomedai irá a las semifinales. La primavera de Karasuno ha terminado. Solo aquellos que enfrenten el desafío tienen el derecho de recibir la orientación proporcionada por un partido. Y conseguir la invaluable experiencia que implica. Hoy, ustedes son los derrotados. Pero, ¿cuál serán mañana?